El saludo grande para el primo Rubén Vela, para la gente de Nueva York en Texas, y en especial para todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos a los amigos, que bueno que estén con nosotros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, en esta noche, todos los grandes amigos, todos y cada uno de ustedes, de invitaciones de día, a ponernos a hoy, a recordar viajar en esta aventura musical norteña, para todos los grandes amigos que los acompañan, para toda la gente de Nueva York en Texas, desde la ciudad de la montaña, Monterrey, Nuevo León, México, los consentidos del cerro de la silla para ustedes, el acordeón de la Josesto, bass y batería, en esta noche se hacen presentes, amigos, vamos a ponernos a bailar, cantar y recordar, La primera es que ustedes, si decimos, es el peligro, ahí le va, A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, ¡Saludcito primo! Vamos a ponernos a bailar en esta noche, Vamos a ponernos a bailar en esta noche, que estrellas se alumbra tu cariño en un malo en el bosque aborando está con esos que yo pedí corazóncito tirado los niños sonidos en esta noche se van a todos los presentes en la zona de la invitación es la vía muchas gracias por estar con los ojos este es el nuevo bosque de la música de la ronda somos queridos a él le va a la primera a donde quiera que voy y me acuerdo de ti ya se puede volar un poquito a tu alma el mar sin agua no es mar el sol sin luz nunca es sol y yo sin ti no soy nada que tierra pisando está que estrellas se alumbra tu camino por el malo porque yo te aborando está los besos que yo pedí corazóncito tirado vamos a conocer seguimos con la fe de esta noche y seguimos saludando los todos los bónticos de la gente del COVID para ustedes vamos a ponernos a vener en esta noche de esta manera iniciamos de esta manera nos invitamos para divertirse la gente de Cristo se llama pedacito de bebida cócas de presentaciones venida mi capitán te los canta se baila oye pedacito de bebida de esta noche de esta noche de esta noche de esta noche como se quiere con pasión y con verdad de esta noche de esta noche y de esta noche Quiero dar besos para el mar de tu muerto aparecierte Llegarte en la sierra Y te sientas hoy conmigo En el de tu corazón pido Los besos imprecitos y la cabeza es que descarguen Así, así Es el de la ciudad divina Y te sientas hoy conmigo 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 Y te sientas hoy conmigo